¿Qué es el síndrome de nevus displásico? El síndrome de nevus displásico se refiere a una afección cutánea caracterizada por la presencia de uno o más lunares atípicos. Un lunar atípico es uno más grande de lo normal o anormal de alguna otra manera. También conocido como nevus displásicos familiares, este síndrome tiende a aparecer en algunas familias donde no es raro encontrar que dos o más miembros de la familia presentan nuevos displásicos. Se cree que las personas con síndrome de nevus displásico tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma. El melanoma es un tumor maligno que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y se considera el más grave de todos los cánceres de piel. Un nevus displásico o un lunar atípico a menudo crece como resultado de la exposición a la luz solar y puede volverse maligno. Las personas con un lunar no necesariamente tienen cáncer de piel, pero tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, especialmente si el lunar es atípico. En algunos casos, el melanoma familiar puede ser causado por opciones de estilo de vida o factores ambientales. También puede ser causada por factores genéticos. El síndrome del nevus displásico no es cáncer, pero a menudo es un precursor del cáncer de piel que requiere monitoreo y pruebas regulares. Cuando los lunares se vuelven cancerosos, se definen como el síndrome de melanoma mole múltiple atípico familiar o simplemente el síndrome de FAMMM. También conocido como síndrome de lunar B grande K o síndrome de lunar atípico, el síndrome de nevus displásico generalmente se caracteriza por la presencia de múltiples lunares atípicos donde el pigmento de algunos de los lunares parece sangrar en la piel. Estos lunares no sólo son generalmente más grandes que un lunar promedio, sino que también parecen tener un color diferente, como el bronceado rosado o el marrón rosado. Estas lesiones tienden a aparecer principalmente en partes del cuerpo que están expuestas a la luz solar, pero también pueden estar presentes en áreas que no reciben mucha exposición al sol. Si bien la mayoría de las personas con síndrome de nevus displásico tienen múltiples lunares atípicos que a veces superan los 200, algunos sólo tienen uno. El síndrome de nevus displásico es diagnosticado por un médico especializado en oncología que, por lo general, puede determinar mediante la aparición del lunar si el síndrome está presente o no. Un médico también preguntará acerca de la historia familiar de un paciente para descubrir si uno o más familiares han sido afectados con melanoma. Una vez que se diagnostica el síndrome de nevus displásico, un médico le realizará una biopsia de lunar para determinar si es maligno y lo fotografiará para monitorear los cambios en la asimetría, el diámetro y el color del lunar a lo largo del tiempo.